Estimados empresarios, les saluda Verónica Chávez, viceministra de promoción de exportaciones e inversiones. Es un honor poder saludarlos e invitarlos a ser partícipes de los diferentes eventos de formación y capacitación que realiza ProEcuador. Nuestro objetivo es, claro, fomentar la cultura exportadora. Obtendrán conocimientos para su vinculación al comercio exterior e internacionalización de sus productos en temas de financiamiento, requisitos de acceso a mercados, costos y tiempos logísticos, entre otros temas de valor agregado para su proceso de internacionalización. Bienvenidos a la ruta del exportador. Bienvenidos a ProEcuador. Sembramos Futuro. Muy buen día con todos los asistentes, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca. Les agradezco por participar en el webinar Factoring para exportadores y liquidez para tu empresa. Este evento es coordinado y organizado por la Dirección de Balcón de Servicios al Exportador de ProEcuador en cooperación con Expo Credit Financial Group. Los expositores que intervendrán en esta capacitación son Oscar Alcibar, representante de Ecuador de Expo Credit y Talía Bustos Business Development Officer. El objetivo de esta capacitación es dar a conocer los beneficios del factoring para empresas exportadoras. Beneficios liquidez de seguridad de pagos, mejoras en el ciclo efectivo y crecimientos en el corto plazo. Es importante mencionar que podrán realizar sus preguntas a través del chat y 15 minutos antes de finalizarse el webinar serán respuestas a las inquietudes más relevantes con la finalidad de que el evento fluya con normalidad. De parte de este Ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a Oscar, quien dará inicio al webinar Factoring para exportadores y liquidez para tu empresa. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. ¿Sí me escuchan? Talía, ¿sí me escuchan? Sí, se te escucha bien. Me presento, soy Oscar Alcíbar, soy el representante aquí en Ecuador de Expo Credit Financial. Vamos a hacer en conjunto la presentación con Talía Bustos y también tenemos el agrado de tener presentes a la directora de operaciones, Ana María Ascarate en Miami y a Catalina Peláez, directora de ventas. Ellas nos van a estar acompañando ahorita para darnos un apoyo extra cuando nos toquen las preguntas y respuestas. Comenzamos. Ayúdame con la exposición. Gracias. Expo Credit. Nosotros somos una empresa con más de 20 años en el mercado. Nuestras oficinas principales están en Miami. Tenemos oficinas en Miami, la principal. Tenemos oficinas en Colombia, en México y tenemos presencia en todos los países de Latinoamérica. Nos especializamos en el financiamiento de empresas, básicamente Factoring Internacional. Somos expertos en cuentas por cobrar. Nosotros financiamos las facturas. Avanzamos un 80% del valor o un 90% del valor de las facturas y con eso damos liquidez a las empresas que tienen un flujo de caja no continuo. Avancemos, por favor. ¿Qué nos diferencia de la competencia? Primeramente, tenemos 20 años en el mercado. En Ecuador hay muy pocas empresas de Factoring y las tasas son muy altas. Tenemos un equipo que tiene una experiencia combinada de alrededor de 60 años y pues estamos prestos siempre para ayudar a crecer las empresas. Tenemos un alcance global. Nuestras principales empresas representadas están en Latinoamérica, pero sus clientes están en Estados Unidos, Europa, China y Rusia. Algo que nos hace muy diferente a la competencia es que trabajamos sin recursos. Esto quiere decir que ustedes no van a poner como empresarios de garantía ni la finca, ni la hacienda, ni la camaronera. O sea, trabajamos con un seguro de riesgo de no pago. Trabajamos con una aseguradora francesa que es Juler Hermes. Ellos son los que nos ayudan a calificar el riesgo de los clientes, de nuestros clientes. Somos flexibles en el sentido de que nuestras líneas se acoplan a la necesidad de nuestros clientes. Usualmente cuando una exportadora quiere un crédito bancario, el banco le presta un cierto monto anual. Trabaja o no trabaja ese dinero. Nuestras líneas están acopladas justamente para cuando el cliente necesite trabajar con nuestro dinero. Si no lo necesita, no trabaja y no paga ninguna tasa de descuento. Acompañamos en el crecimiento a las empresas desde un inicio. Nosotros más que un prestador de servicios financieros somos un aliado estratégico porque vamos de la mano en el crecimiento. Avancemos por favor. Atendemos a todas las industrias. Trabajamos desde... Atendemos a todas las industrias, desde agricultura, oil and gas, perecederos, mariscos. En la única industria que no trabajamos es en la industria de construcción, básicamente porque es una industria que se maneja con pagos por avances de obras. Entonces es la única industria donde no trabajamos. Ahí el resto pues estamos a disposición para servicios, mariscos y pues lo que ustedes facturen. Avancemos por favor. Tenemos servicios integrados. Como les dije hace un rato, nosotros además de ser un prestador de servicios financieros, somos un aliado estratégico que vamos de la mano en el crecimiento de las empresas. Trabajamos con pequeñas, con medianas empresas y con grandes empresas. Al momento de trabajar con nosotros y convertirnos en un aliado estratégico, comenzamos a trabajar con ustedes con tres personas. Una que va de la mano en el área comercial, que es el que se encarga de asesorear en cuestiones de términos, cláusulas, de incorporar a nuevos clientes a medida que ustedes van creciendo y de manejar las tasas de descuento. Esto quiere decir que mientras más clientes tengan y más grande es la línea, pues se pueden ajustar las tasas un poco mejor. A su vez va acompañado de otra persona que es del área de cobranza. Este es un tema muy delicado de que a veces los clientes nos dicen, oye, pero tienes que ser cuidadoso al momento de cobrar porque no quiero perder el cliente. Y obviamente nosotros tenemos una manera de hacer ese trabajo de cobranza muy bien, muy delicado, de una manera muy profesional, porque el objetivo es crecer de la mano. Si ustedes pierden el cliente, nosotros lo perdemos a ustedes y eso es lo que menos queremos. Y tenemos a otra persona que va en el acompañamiento de nuestro servicio, que es una persona en el área de operaciones, que es la persona que va a estar encargado de la documentación, de embarque, BLS, etc. Estas tres personas son estratégicas al momento de trabajar con nosotros porque es un costo menos que ustedes tienen tal vez en su plantilla. Tal vez ustedes tienen una persona para cobrar, otra persona para el área de logística, otra persona para el área de cobranzas. Y en nuestro caso, pues esos costos los incurrimos nosotros y ustedes ya quedarían libres de tener personal para cada una de esas áreas. Avancemos, por favor. ¿Cómo funciona el factoring? Hay muchas personas con las que converso de que, aunque están en el departamento contable o financiero, muchas veces no saben cuál es el factoring o el factoraje internacional. Y es sencillo, es básicamente, ustedes emiten la factura al su comprador, no es tan líquido y lo que hacen es para tener liquidez y tener la planta o la planta de producción o su fábrica funcionando, es vender la factura. Nosotros compramos la factura y les hacemos un avance de entre un 80 a un 90% dependiendo de la negociación que lleguemos y dependiendo del monto de la línea. Nosotros le hacemos ese pago y el deudor, su cliente, en este caso, cuando ya sea la terminación del plazo, sea 30, 60, 90 días, nos paga a nosotros directamente. Una vez que a nosotros nos paga el 100% de la factura, lo que hacemos nosotros es devolverles a ustedes, pagarles el 10 o el 20% restante menos el costo financiero de Expocredit. Avancemos, por favor. Nosotros somos una excelente herramienta para compañías que están en rápido crecimiento y de que necesitan un flujo de caja continuo. Usualmente las empresas que están creciendo, que vienen de menos a más, se detienen en su crecimiento porque el flujo de caja, su liquidez no es tan bueno. Y usualmente las empresas grandes, las compradoras grandes, exigen mucho tiempo de plazo. Son compañías que tienen un flujo de caja comprometido con las facturas. 30, 60 días de crédito mata a cualquier empresa de que está recién creciendo. También somos ideal para las compañías que tienen financiamiento limitados, usualmente en los bancos, usualmente en empresas pequeñas que no tienen garantías. Real, hago el énfasis en financiamiento sin recursos. Trabajamos con un seguro de crédito que es Euler Hermes. Y somos especiales pues para los clientes internacionales porque justamente es Euler la empresa que nos ayuda a estos clientes. Y Euler tiene las herramientas necesarias para decir, este cliente es bueno, este cliente es malo y no te lo acepto. Avancemos, por favor. Deudores aprobados que ya tienen nuestro producto, ¿no? Ofrecemos a nuestros clientes un análisis de riesgo de crédito de sus deudores de forma que pueden medir el riesgo financiero de su portafolio. Esto es totalmente gratuito para las empresas que quieren trabajar con nosotros. Ofrecemos flexibilidad, no requerimos mínimos mensuales, no tiene un pago o penalidad si ustedes no utilizan nuestra línea. No se tiene un mínimo de factura, pero eso sí, el mínimo de nuestra línea es de 150 mil dólares. No trabajamos con empresas pequeñas, muy pequeñas o emprendedores. El cliente escoge la factura que desea descontar, no necesariamente tiene que descontarlas todo de un cliente. Si hay un cliente aprobado y tiene 10 facturas, puede aprobar, descontar con nosotros una o dos facturas o la que su flujo de caja necesite, ¿no? No hay penalidades por terminación del contrato y no exigimos garantías personales. Talía, por favor. Perfecto. Bueno, pues voy a continuar. Me da mucho gusto saludarlos a todos y que nos den la oportunidad de presentarles esto. Como me presentó Oscar, yo estoy en la Ciudad de México. Y, pues bueno, les platico también un poquito sobre, dando seguimiento a lo que estaba comentando Oscar, el perfil de cliente de Expocredit son compañías B2B que venden a crédito. A esto nos referimos es que tengan una venta final, que no sea un producto que dejen en consignación o con cláusulas abiertas. Es decir, nosotros buscamos que tengan una factura que no sea facturación progresiva. Como decía, que esto se da mucho en el tema de la construcción, en la industria de la construcción. Sino más bien vamos sobre un producto y un servicio terminado. Buscamos obviamente a transacciones de exportación. Nosotros operamos en dólares, euros y en pesos mexicanos. Si es en euros o en pesos mexicanos, normalmente contratamos una cobertura cambiaria para poder cubrir el riesgo. La línea mínima, como decíamos, es de 250 mil dólares. Esto quiere decir que es una línea de factoring y estamos buscando que se subdivida por cada uno de los deudores de nuestro cliente. Ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más en esta idea, pero no estamos hablando de una factura mínima, sino de una línea. Es decir, cuánto van a requerir por completo para sus clientes. Buscamos también que tengan transacciones recurrentes. Es decir, que sí puedan usar la línea frecuentemente. Y ventas mínimas de 2 millones de dólares al año para que nosotros podamos calificar ese tamaño de líneas. Aunque no estamos apoyando tal cual un emprendedor, un emprendedor me lo defino más como alguien que tiene a lo mejor 6 meses apenas empezando su empresa. Si buscamos empresas que mínimo tengan un año de incorporación, porque les vamos a pedir cierta documentación, como son los estados financieros. Y algún historial de pagos con sus deudores en donde podemos comprobar que hay una buena relación comercial y que se paga puntualmente. Justo buscamos eso, que haya una experiencia previa con esos clientes, que esos clientes sean deudores bien calificados y asegurables. Y pues lo ideal es trabajar con dos o más deudores para que se pueda diversificar un poquito el riesgo. También buscamos que la restricción de transacciones con gobiernos, esto es importante. Si ustedes están realizando ventas directamente hacia el gobierno, no podríamos calificar la línea a menos que sea al gobierno de Estados Unidos. Con ellos, con esto sí podríamos trabajar, pero con el gobierno de Ecuador directamente no lo podemos ver. Y buscamos también que sean facturas no vencidas. Ahora con la pandemia de pronto se nos acercan empresas y nos dicen, oye, me tendrían que haber pagado esta factura en noviembre, pero ya me dijeron que en marzo me la pagan, ya tiene una fecha de vencimiento. Bueno, esa factura no es negociable con nosotros, pero sí podríamos revisarla para todas las que tengan de aquí en adelante. Los términos de financiamiento de cuentas por cobrar. Nosotros avanzamos, como decía Óscar, entre un 80 y 90 por ciento del valor de la factura. Seguramente ustedes están preguntando ahorita cuáles son nuestras tasas o el rango de tasas que manejamos. Todo depende muchísimo del análisis de crédito que le hagamos a la empresa y el resultado que tengamos cuando sometamos a los deudores con nuestra aseguradora con la que trabajamos, que es Yuler. Más o menos el rango de tasas está entre un 12 por ciento y 18 por ciento en dólares y esto se convierte más o menos entre un 0.9 por ciento mensual hasta un 1.5 mensual. Como decía Óscar, es un factoring sin recurso porque aseguramos la cartera a través de nuestra póliza de seguros con Yuler Erms. Sin embargo, es importante destacar que ustedes a lo mejor ya tienen un seguro de crédito aprobado con alguna otra aseguradora y eso nos ayuda a avanzar un poquito más en el proceso para que ya tengamos la póliza y simplemente se endosa a nombre de ExpoCredit para que en caso de que tuviéramos que ejecutarla, pues podamos hacerlo por parte de ExpoCredit, ¿no? Trabajamos con compañías en todo el mundo, básicamente calificamos deudores que estén casi en todo el mundo, es decir, si ustedes están vendiéndole a países, como decía Óscar, en China, en Rusia o en algún otro país, lo podemos revisar. Si tenemos algunas restricciones con algunos, como pueden ser Venezuela, Cuba, algunos países del Medio Oriente, en este momento creo que también Argentina tiene riesgo país alto, entonces, bueno, no podemos, no podrá calificarse, pero en realidad son muy pocos los países que no califican. Y finalmente ustedes pueden descontar si descuentan una o todas las facturas de los deudores que nosotros les aprobemos. Esto es importante porque muchas veces los exportadores tienen temporalidad de ventas, ¿no? Y de pronto es como el momento en el que se está vendiendo más su producto y el resto del año no lo venden. Algunas empresas se están vendiendo todo el año, entonces pueden utilizar su línea. Realmente nosotros entendemos mucho o tratamos de adaptarnos a cómo se mueve el mercado, ¿no? En el que pertenecen ustedes. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de una propuesta. Nosotros lo que hacemos es evaluar, les pedimos primero un checklist inicial en el cual evaluamos primero a qué se dedica la empresa, la estudiamos, saber en qué giro está, cuál es el volumen de ventas que tienen anual. También revisamos los estados financieros de los dos últimos años. Revisamos el historial de pagos y quiénes son sus deudores, cómo es esa relación comercial. Y con base en toda esta información nosotros podemos preparar una propuesta. En esta propuesta, este es un ejemplo de una de ellas, mostramos cuál va a ser el avance de la factura, que es la parte que se muestra arribita. Podemos avanzar en este ejemplo que les estoy mostrando, dice que vamos a adelantar el 80% del valor de esa factura y después al vencimiento vamos a devolver el 20% restante, menos el costo financiero. El costo financiero lo determinamos con este análisis de crédito y aquí les estoy poniendo un ejemplo de una tasa del 1.3% mensual. Después, bueno, pues revisamos también cuáles son los costos de transferencia, porque nosotros tenemos que transferir desde nuestra cuenta en Miami los recursos a la cuenta en Ecuador. Entonces, por cada transferencia nosotros estamos cobrando, en este caso sería 50 dólares para una transferencia internacional, si es que fuera para Ecuador, o 25 dólares si la cuenta estuviera en Estados Unidos. Y también tenemos una tarifa de registro. En esta tarifa son 245 dólares, que es básicamente la comisión por apertura. Y aquí, bueno, pues es un costo que obviamente involucra el estudio de análisis de crédito que les vamos a hacer, el cual es bastante valioso porque nos va a decir cómo están vendiendo ustedes, a quién le están vendiendo ustedes y qué tan riesgosa es esta operación. Bueno, esto es algo sumamente valioso porque a veces las empresas se dedican mucho a vender y vender y vender, buscan este crecimiento, lo cual es increíble, pero de pronto hay mucho riesgo porque podrían ustedes estar tal vez realizando alguna vienta a algún deudor que se ha arriesgado. Entonces, para eso nosotros hacemos este estudio, este análisis y es bastante valioso para las empresas. Después, pues bueno, vemos también el pago del seguro de crédito. Este cuesta 255 dólares por deudor y nosotros, si ustedes a lo mejor le están vendiendo a cinco empresas, bueno, pues las cinco las sometemos con Yuler y decimos, oye, estas son las empresas con las que está vendiendo y el monto por cada una de ellas que se va a subdividir, ayudanos a revisar si es aprobado por Yuler. Entonces, por cada uno se pagan 255 dólares y ya revisamos si se puede ser aprobado o no. En algunas experiencias que tenemos, pues sí, vemos que hay empresas que ya conocemos, ¿no? Por otros clientes previos. Algunos son muy riesgosos y podríamos nosotros tal vez dar la recomendación de, oye, este cliente ya no lo rechazaron recientemente, mejor no lo sometas. O al revés, decir, oye, este cliente tiene buenas posibilidades, vamos a someterlo, ¿no? Después, bueno, pues vamos a ver el proceso de aprobación de una apertura de línea. Bueno, una vez que recibimos toda la información, nosotros tardamos siete días en aprobar el financiamiento. Esto quiere decir que, primero, lo importante aquí sería identificar el prospecto, que eso lo vamos a platicar con cada uno de ustedes. Después, agendamos una reunión para introducción, en donde platicamos ya un poquito sobre la actividad de la empresa, quiénes son sus clientes, sus deudores, cómo se han comportado sus números, etcétera. Y, bueno, entonces, ya que nos dicen, oye, si estoy interesado, nosotros les enviamos el checklist inicial, donde vamos a tener toda la información en un primer momento de la empresa, y hacemos el análisis, ¿no? Es importante tener primero completo este checklist para poder presentarles propuesta en 24 horas. Una vez que ya les presentamos la propuesta, nosotros vamos a presentar la segunda etapa de documentación requerida, ¿no? Aquí ya nos vamos a un detalle un poquito más de saber cómo está la estructura accionaria de la empresa, cómo está el tema de pago de impuestos, algunos ejemplos de algunas facturas que se han negociado con esos deudores, etcétera. Y, finalmente, bueno, nosotros presentamos este paquete de información a crédito y cumplimiento, para que se revise todo el expediente en general. Y crédito y operaciones agenda una llamada con nuestro cliente, ¿no? Entonces, ahí seguramente vamos a despejar dudas muy puntuales, sobre toda la información que ya nos enviaron, y estar listos para preparar el negocio al comité y que se pueda aprobar. Bueno, pues seguramente se preguntarán, bueno, ¿y qué me van a pedir? Bueno, primero pedimos un formulario de solicitud en donde podemos incorporar toda la información en una plataforma. Nosotros tenemos una plataforma que se llama MyExpo, en la cual mantenemos toda la documentación de nuestros clientes encriptada y segura. Sabemos que son, obviamente, información confidencial, y para ello ofrecemos la firma de un contrato de confidencialidad para guardar y resguardar todos los datos de la empresa, ¿no? Entonces, podemos firmar ese acuerdo, después les proporcionamos claves, usuario y contraseña, para que ustedes tengan acceso a MyExpo, y entonces sí, subir toda esta documentación, ¿no? Entonces, primero les damos un formulario, que es un documento interno de Expo Credit. Les pedimos los estados financieros de los últimos dos años y los estados financieros interinos del año en curso, es decir, del 2020, ¿no? Bueno, ahorita sería del 2020, porque a lo mejor muchos no tienen el cierre del 2020, ¿no? También pedimos el reporte de cuentas por cobrar por vencimiento, reporte de cuentas por pagar también al corte más reciente, y la información de los deudores y montos de aprobación solicitados, es decir, ¿cuánto me van a pedir de línea para cada uno de los deudores? Después tenemos la propuesta para presentar, ya que una vez, ya con toda esta información, nosotros trabajamos en la propuesta, se las presentamos, normalmente acompañamos esta propuesta con una calculadora en Excel, y en esta calculadora ustedes pueden jugar con las variables de monto de la factura y plazo. Y después, si nos dicen, oye, sí me gustó la propuesta, sí me gustó el cálculo que yo hice y creo que es algo que me conviene, entonces, bueno, pedimos la segunda etapa de documentación, que es lo que ven del lado derecho, en donde vemos la propuesta firmada, la declaración de los propietarios, el pago de estudios de crédito, que ya se los mencioné previamente, pedimos el organigrama de la empresa, cuál es la estructura de los socios, declaración anual del último año, algún ejemplo de una factura y compra, el historial de cobranza de pago con los deudores, para que nosotros validemos que efectivamente el deudor paga puntualmente, los estados de cuenta bancarios de los últimos dos meses, y la identificación oficial de los socios y directivos. Ya con todo esto integrado, entonces sí ya estaríamos listos para presentarlo con crédito, con compliance y con operaciones, para que revisen alguna duda puntual que tengan, y entonces sí tener la llamada. Pues bueno, esto es todo por nuestra parte, la verdad es que nos gustaría escuchar, si tienen alguna duda, pregunta, aquí les voy a dejar los datos de contacto, Catalina Peláez está en Miami, es la directora de ventas, y aquí están los datos de ella, yo estoy en la Ciudad de México, porque aquí tenemos una oficina de representación, y por supuesto está Oscar Alcibar, que está en Guayaquil, Ecuador, y que bueno, obviamente está mucho más cerquita de ustedes, y podría atender también todas las dudas, revisar los casos que nos quieran acercar, y nos daría muchísimo gusto contar con ustedes, para realizar alguna operación próximamente. Me gustaría ver si tienen alguna duda o pregunta, y bueno, a ver si podemos abrir los micrófonos. Hola, sí tengo unas preguntas de algunos usuarios, para estar leyendo. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Cristian, te escuchamos. Listo, de Francis Dickman, dice, al financiar el 90%, ¿cuál es la tasa de interés? ¿Hay otros costos? La tasa de interés es, bueno, los rangos están entre el 0.9% mensual, y el 1.5% mensual. Como te decía, tenemos que conocer bien, a qué se dedica la empresa, pero estamos en ese rango de empresa, de tasas, perdón. Ya que identificamos a qué se dedica la empresa, y el tamaño de la línea que requiere, también tenemos que valorar el riesgo, y si sus deudores son aceptados por la aseguradora, ya determinamos una tasa exacta. Y bueno, de los otros costos asociados, son justamente los que yo estaba mostrando, en la propuesta, me voy a regresar un poquito. Eso es importante, que ustedes sepan, no nos gusta a nosotros ocultar costos que pudieran venir. Entonces, realmente, la propuesta, lo que hacemos es plantear todos los costos que tenemos que incurrir. Básicamente, son, que sepan que hay un costo de transferencia, cuando estamos enviando los recursos a la empresa. Estamos también con este costo de comisión por apertura, que bueno, esto realmente, con cualquier institución financiera, seguramente contarán. y el costo del análisis de los deudores, que es de 255 dólares por cada uno de los deudores. Vale, pregunta que mencionaba, el avance del 90%. Sí podemos hacer un avance del 90%, obviamente, después de analizar la información, y ver que no hay un riesgo, digamos, por retornos, créditos, notas créditos, sino que si hay un porcentaje bajo de dilución. El costo, sin embargo, sigue en el rango que les mencionó Thalía, del 12 al 18%. Entonces, simplemente se ajusta el avance, y de acuerdo, sobre todo a la tasa que se les haya dado, entre el 12 y el 18%, como lo mencionó Thalía en la presentación. Hola, listo, tenemos una pregunta, la misma persona que hizo la pregunta del 90%, Francis Bigman, dice, del 1 al 1.5% es caro, no corresponde al mercado de Estados Unidos. ¿Cuál es el costo del seguro Hermes? Ok. Bueno, acá podemos revisar, insisto, depende muchísimo de cómo, de cuál sea el análisis que nosotros hagamos, es importante, a lo mejor, a lo mejor para esa empresa puede considerarse alto un 1.5, pero pues bueno, tendríamos que revisar de qué tamaño es la línea, quiénes son esos deudores, tal vez podríamos calificar una tasa más baja, como les decía, del punto 9, pero eso tendrá mucho que ver con el riesgo, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver, sabemos que hay empresas que son muchísimo más grandes, y que a lo mejor tienen acceso a financiamientos más baratos, esto realmente tiene mucho que ver con el tamaño de las empresas, y pues bueno, el costo acá lo estaba mencionando, es de 255 dólares por cada deudor que estamos estudiando, ese es el estudio, y el costo del seguro, de hecho acá no lo mostré, pero está mostrado aquí en la pantalla, por cada factura que estemos negociando, se va a pagar un 0.28% por factura, y este es independientemente del plazo, ¿por qué? Porque Euler va a estar cubriendo justamente esa factura que se esté negociando, ¿no? Entonces, cualquier tema que pueda haber, si el deudor cae en un tema crediticio, bueno, pues se podrá cubrir con esta aseguradora. Recordemos que con nuestro producto, por un lado, sí estamos obteniendo liquidez, que es uno de los principales beneficios, pero por otro lado, estamos asegurando el pago, es decir, asegurándolo en un 80, en un 90%, que tal vez en algún momento, te podría ayudar, si es que tienes a lo mejor algún cliente que, pues incluso nos ha pasado, que vemos empresas que están teniendo números como nunca en su vida, porque a lo mejor con la pandemia se afectaron mucho, bueno, pues disminuimos mucho ese riesgo, al tener este seguro dentro de nuestro producto. Listo, tenemos otra pregunta de Rosa Cadme, y dice que es una, la representante legal de una cooperativa de producción artesanal, de tejedoras y zumbelos de paja. Nuestras ventas en el año 2020 son de 86 mil dólares. ¿Pueden ellos acceder a este proceso? Ya están exportando tres años de vida jurídica, tienen cinco años. Ok. Mira, por los montos de línea que nosotros obtenemos, o proporcionamos a nuestros clientes, yo te diría que podríamos dejar madurar un poquito más esas, esas relaciones comerciales que tienes, porque justamente hablando de costos y de temas, la línea, de las líneas más pequeñas que hemos otorgado, son de 250 mil dólares, ¿no? Yo creo que es una empresa que está en crecimiento, que seguramente va a poder obtener ventas, que se va a incrementar este año, entonces no quiero cerrarle las puertas, solamente decirle que podemos evaluarla, pero sí necesitaríamos obtener una línea un poquito más alta, con ventas un poquito más altas, para poder ofrecer mejores condiciones financieras, y que pues el producto nos da súper caro, y que no le convenga, ¿no? Listo, Francisco García pregunta, ¿aplica a personas naturales? ¿Y qué pasa cuando el proveedor tiene calificación X, y el cliente o deudor es triple A? ¿Me puedes repetir que si aplica para empresas? La primera pregunta es que si se aplica para personas naturales. Sí, sí podemos evaluarlas, tendríamos obviamente que recopilar toda la información como tal, y después, bueno, ya evaluar a los deudores, ¿no? Si son deudores triple A, por supuesto que son, es mucho mejor para que Yuler pueda hacer el análisis, y revisar exactamente cómo están pagando esas empresas, ¿no? Entonces, sí la podemos evaluar. Ya, y, pues la otra pregunta del señor es, si la factura mínima a factorear debe ser mínimo de 250 mil dólares. No, la factura realmente no es que tengamos un monto mínimo, lo que buscamos es que la línea sea de 250 mil dólares. Imagínense ustedes como si fuera tal vez una tarjeta de crédito, ¿no? Que se evalúa la línea de crédito, y a lo mejor te aprueban una tarjeta por 10 mil dólares o por 5 mil dólares, entonces, tú vas teniendo consumos, ¿no? Es lo mismo, con nuestro producto, nosotros calificamos una línea que, que insisto, es de mínimo de 250 mil dólares, y podrían tener ustedes facturas que, bueno, podrían variar, ¿no? Este, no sé, 500 dólares, 600 dólares, mil dólares, ya se irán, dependiendo de cómo sean sus ventas, ¿no? Y ese, ese uso de la línea es revolvente, entonces, nosotros vamos a, a subdividirla por cada uno de los deudores en un primer momento, y ustedes conforme van facturando y teniendo ventas con los clientes, decidirán cómo quieren hacer uso de esa línea por cada uno de los deudores. Pero no, no es que el mínimo de la factura sea de 250 mil dólares, sino más bien el, el mínimo de la línea. Listo. Carla Carrera pregunta si el seguro solo cubre la cuantía de avance recibido, o por el 100% de la factura. Normalmente, nos, eh, las aseguradoras cubren un 90, 92% de la línea, ¿no? Este, que estamos calificando para los deudores. Entonces, si nosotros, nosotros a ustedes les adelantamos el 80% del valor de la factura, eh, pues bueno, queda prácticamente cubierto ese 80%, por, por la aseguradora. El restante, bueno, nosotros tenemos que hacer un cálculo de los, de, de los intereses que corrieron, y ver si queda todavía algún monto que podamos devolver, si es que se tuviera que ejecutar la póliza, ¿no? En realidad, en realidad, en realidad la póliza de nosotros de Euler Hermes cubre un 90% de lo que nosotros hayamos avanzado al cliente. Entonces, si la factura es de 100 mil dólares y nosotros avanzamos 90 mil, la aseguradora va a cubrir el 90% de esos 90 mil. Va a quedar una porción descubierta. Sin embargo, como nuestro contrato lo estipula, es sin recurso contra el riesgo crediticio. Entonces, es algo que nosotros asumimos. Sin embargo, como también Talía lo explicó, también aceptamos los clientes que tengan su propia póliza. Generalmente, cuando un cliente va directamente y toma su propia póliza, su póliza cubre un 90% del valor de la factura. En ese caso, cubriría mucho más de lo que cubre la nuestra, porque nada de nosotros es una póliza especial para compañías de financiamiento. Entonces, para responderte la pregunta, no cobre el 100% del avanzado, cobre el 90% de lo que nosotros hemos avanzado de esa factura. Sí, hola, es Ana Azcárate. Y para complementar lo que acaba de decir Catalina, creo que es importante que si el cliente no cuenta con su propia póliza, con su propia póliza, pero dado el volumen o los cupos necesitados, amerita tener su propia póliza. Nosotros los asesoramos en todo el proceso. Nos encargamos de ayudarles en la consecución y revisión de la póliza. Hay beneficios de tener su propia póliza versus utilizar la nuestra. Y también hay beneficios según el caso de utilizar la nuestra. En un caso específico, si ustedes obtienen su propia póliza, la mayoría de las pólizas requieren que paguen prima de seguros por todas las ventas que hagan. En el caso nuestro, al ser nuestra póliza, solamente se está asegurando las facturas que efectivamente ustedes requieran el servicio de factoraje y las vendan a Expo Credit. Entonces ahí hay que mirar las diferentes opciones, porque si no necesitan asegurar, por ejemplo, un cliente que exporta bananos y le vende a Walmart. Walmart, pues es un riesgo que nadie considera necesario asegurar. No tendría sentido obtener una póliza propia para tener que pagar prima de seguro para estas ventas donde prácticamente el riesgo crediticio es nulo. Entonces en ese caso, de pronto tendría sentido asumir no sacar su propia póliza y vendernos las otras facturas que consideran que necesitan vender y factorizar de otros clientes que tengan en Estados Unidos o en Europa y así no tienen que cubrir un gasto de prima de seguro por todas las ventas anuales que ustedes tengan. Entonces a pesar de tener un deducible un poco mayor, pues muchas veces tiene sentido utilizar nuestra póliza y no utilizar la póliza propia. Listo. Juan Javier pregunta, quisiera saber si pueden negociar una factura local, o sea, ecuatoriana, sin tener que asumir el impuesto del ISD. Por ahora todas nuestras operaciones o donde nos estamos enfocando más es en el tema de los exportadores, en el tema del factoring local, digamos que sí lo podríamos hacer, pero efectivamente tendríamos este tema del ISD que no podemos hacer a un lado. Entonces digo, lo podríamos también hacer, pero sí estaría de por medio este impuesto, no nos lo podemos brincar. Entonces tendríamos que considerarlo y seguramente esto incrementaría un poquito más el costo para la empresa. Listo. Siguiente pregunta. En caso de demora en el pago, ustedes aplican alguna tasa de demora y qué valor sería él? Ok, la tasa realmente es aquí, como lo estoy mostrando en la propuesta, por ejemplo, aquí es del 1.3 por ciento. Nosotros siempre la calculamos diaria. Entonces realmente por cada día que se retrase el pago el deudor, nosotros ya tenemos el cálculo de esa tasa diaria y la vamos a estar calculando así. No es tal cual como una penalización, sino que simplemente siguen corriendo los días y pues bueno, ahí tendremos que platicar con el área de cobranzas para que revisemos si es necesario ver hasta qué punto ya necesitamos ejecutar la póliza. Pero si no, bueno, los días siguen corriendo y pues para eso está la parte, ese 20 por ciento restante, que es donde seguramente vamos a tener que cobrarlo, no? Con la tasa. Listo. ¿Con qué tiempo de vencido se declara incobrable y se aplica el seguro? En caso de existir un saldo a favor, ¿en qué tiempo recibo la devolución? Ok. Aquí, bueno, lo que es importante es ver, tiene mucho que ver con cómo está la relación con los deudores y cómo están las conversaciones. Realmente evaluamos un periodo de, podemos esperar a lo mejor tres, cinco días y revisar cómo se está dando la respuesta por parte de los deudores. Eso es una cosa importante y eso nos va a determinar si es necesario ejecutar la póliza, no? Sin embargo, te respondo por términos de terminología de la póliza. debemos someter un reclamo después de 60 días de vencido. Obviamente, como lo menciona Thalía, nosotros estamos monitoreando y viendo la póliza. Hay cuentas que tan rápido como a los cinco días sabemos que va a ser una cuenta incobrable y hay cuentas que simplemente se necesita trabajar con el deudor. El seguro es una tranquilidad para todos, sin embargo, es el último recurso. Lo que pasa una vez uno someta un reclamo al seguro es que totalmente la, todas las bases de datos internacionales se comunican y al tú someter un claim, todas las aseguradoras del mundo, todos los bureaus de créditos del mundo van a saber que ese deudor hubo un reclamo y le va a dañar todo su historial crediticio internacional. Entonces, digamos que es la última instancia. Primero tratamos de conversar con el deudor, mirar si se puede llegar a un acuerdo, evitar al máximo que se haga un reclamo. En la última instancia, si en realidad va a ser una cuenta incobrable, tenemos hasta 60 días después de vencido para someterlo. Pero, como les digo, es una buena herramienta de presión porque nadie quiere que su crédito se vea afectado internacionalmente. Generalmente los deudores, cuando saben que hay también un seguro de por medio de una entidad como nosotros, tienden a pagar mucho mejor a lo que han pagado regularmente. Gracias. Listo. Por el momento no tenemos muchas más preguntas. Creo que se han contestado todas. Muchísimas gracias. Yo, Cristian, quisiera hacer una acotación a la respuesta de la primera pregunta. Ah, listo. Sí. Siempre me topo con exportadores. Ya ven que nosotros los ecuatorianos a veces somos un poquito sus piscaces al momento de negociar y me sucede siempre de que me dicen, oye, pero tu tasa de descuento es un poquito alta. En realidad no es alta porque las otras empresas de factoring de acá de Ecuador están cobrando de entre un 2 o un 3.5 por ciento. Nosotros estamos muy bien para el mercado. Y segundo es de que nosotros te ayudamos a mejorar el flujo de caja. Esto quiere decir de que si tú eres una pequeña empresa, una empresa mediana, de que tu flujo de caja es limitado. Y, por ejemplo, tienes el capital para producir un lote de X producto, pero tu cliente principal te paga los 60 días. Tú tienes que estar parado 30, 60 días para poder comenzar a hacer el otro lote y para poder venderlo, porque sencillamente te quedas sin liquidez. Con nosotros sencillamente lo que haces es vender nuestras facturas, te avanzamos el 80 al 90 por ciento y tu flujo de caja es continuo. Produces, vendes, produces, vendes y creces rápidamente. Entonces no lo veas como que nuestra tasa es cara, suponiendo de que vamos a poner el peor escenario de nuestras tasas, el 1.5, el peor. Pero usualmente las empresas tienen un margen de ganancia de un 8, un 9 por ciento. En su precio unitario, en su precio por lote de venta. Supongamos de que en el mes tú vendes una vez, una vez porque no puedes producir más porque no tienes liquidez. Te vas a ganar solamente el 9 por ciento, pero si nos vendes la factura, tú vas a tener el capital para producir más y vender más. Y supongamos de que como mínimo vendas dos veces al mes. Ya no te estás ganando el 9 por ciento, te estás ganando el 18 por ciento menos nuestra comisión, que sería el 3 por ciento por estas dos facturas que se comercian. Estarías ganando el 15 por ciento y ya no solamente el 9, que era lo que ganarías vendiendo una sola vez y esperando 30 días y teniendo a tu personal parado por 30 días. Es tal vez un ejemplo un poquito exagerado, pero ejemplifica mucho lo que nosotros hacemos con el flujo de caja y cómo ayudamos a las compañías. Es una manera de verlo desde el otro punto de vista más productivo, más comercial, no tanto verlo por el hecho de que, uy, por ser suficaz, vamos a negociar la tasa. Está un poco elevada. Estamos muy bien en comparación a los competidores en Ecuador. Hay varias empresas de factory en Ecuador, pero los costos son muy altos. Incluso los invito para que llamen y pregunten las tasas. Nosotros estamos muy bien en comparación a ellos. Cristian. Listo, Oscar. Una vez más, muchísimas gracias a ti, a Talía, Catalina, y si me escapa Talina, Ana. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a todos los participantes. De parte del Ministerio les damos las gracias por sus aportes y a las personas por participar en cada uno de nuestros eventos. Bueno, sin más que decir, muchas gracias y tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos por asistir. Esperamos, pues, tener el contacto de cada uno de ustedes en el futuro próximo. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Bye, bye. 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 Bye.